hola qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo de cómo buscar y reemplazar datos este vídeo o este tema lo veremos y lo trataremos en dos vídeos el cual el primero nos vamos a enfocar en cómo buscar datos en excel y el segundo en cómo reemplazar los datos que buscó por otros nuevos así que vamos a comenzar con nuestro primer vídeo de cómo buscar datos en excel y lo vamos a hacer de una manera didáctica de una manera en modo de ejercicios para que así puedan quedar mucho más familiarizados con el tema bueno entonces aquí en este archivo lo que vamos a tener en la siguiente información tengo una base de datos cierto nada de datos que me inventé y aquí también tengo una pero también tengo fórmulas donde me dice que me trae la información de la hoja 2 la columna a 2 a 3 y a 4 cierto ahora vamos a comenzar con el primer ítem que dice buscar el nombre de david entonces cómo lo vamos a hacer vamos para inicio nos vamos para buscar y seleccionar y presionamos buscar y nos abre este campo también podemos llamar este campo con control b cierto ahora quiero aquí donde dice buscar me dice buscar el nombre de david y presionamos les escribo david y presionamos en buscar siguiente y él me va desplazando donde encuentra la palabra david o presionamos en buscar todos y aquí automáticamente me muestra las opciones que él encontró de david ahora me dice buscar la palabra auxiliar presionamos de una vez en buscar todos si quieren y miramos todas las variables que encontró él de auxiliar auxiliar técnico auxiliar administrativo y me muestra en en el nombre del archivo en la hoja decir que encontró en la hoja 1 la celda que está ubicado y el nombre que contiene la palabra auxiliar auxiliar aquí también podemos buscar color y como sería buscar el color sería sencillo nos vamos para opciones y aquí en formato presionamos que quiero que me busque el color rojo a aceptar y presionamos en buscar siguiente y como ven se desplaza en todos los que tienen campo rojo o presionamos en buscar todos y me lo va mostrando también podemos buscar una palabra en todo el archivo de excel y como sería esto voy a borrar primero esta condicional que le coloque entonces voy para formatos borrar cierto y aquí en buscar voy a escribir la palabra burgos y aquí voy a esta opción tiene que estar colocada en libro porque porque si están colocadas en la palabra hoja quiere decir que solamente me va a buscar en esta hoja y este libro contiene dos hojas es decir que aquí voy a colocar la palabra de libro y ya y si presionamos en buscar siguiente es como se desplaza donde encuentra la palabra burgos o acá en buscar todos como ven aquí me encuentra la opción hoja 1 y hoja 2 es para que puedan visualizar también podemos buscar una celda que contenga fórmulas y como puede ser es resulta que quiero que me busque por ejemplo esta fórmula hoja 2 signo de admiración a 2 quiero que voy a ubicar acá y voy a colocar hoja 2 signo de admiración a 2 presionamos siguiente y como ven me encuentra una sola opción porque solamente esta celda es la que contiene esta fórmula así que espero que les haya gustado este vídeo no olvide que en suscribirse no olvide en darle me gusta en compartir esta información y recuerde que vamos para el siguiente vídeo de cómo reemplazar datos que tiene que ver con el buscar la información en excel así que dios los bendiga y hasta una próxima y